Habló Toti Pazman, se puso peor y en contra de Di María. Bueno, mirá qué vivo que es en la red, en su programa supongo. Habló, dijo que se sentía señalado y humillado. ¿Y el qué hizo con...? Vamos a recordar que Toti Pazman y este chico Martín Lieberman en sendos programas de televisión cuando estaban... ¿Hace cuántos años fue esto? Antes de que saliera. Cuatro, cinco, ocho. No más. Bueno. ¿Ocho años? Seis años, por ejemplo. Bueno, hace un montón. ¿En el 2009 fue esto? Bueno, en 2009 estamos... Mirá, la memoria que tiene Jorge Lina, la mujer de Di María, es hermoso. Toti fue uno de los que le pidió de rodillas en cámara en el show del fútbol que se despida de la selección y Lieberman había dicho que Di María nunca iba a ser recordado como un jugador de la selección. La repegó. Dos visionarios. La repegó. Obviamente, Jorge Lina, que la Banco, la mujer de Di María, tiene una lista negra que cuando hablamos de lista negra tampoco te victimices, Toti. Amor, ya sabemos. No estamos hablando de lista negra de la dictadura que te van a hacer cagar fuego. Sí. Todos tenemos una listita negra de gente que no quiere ver en su programa. Tampoco se va a quedar sin laburo, que no te vas a quedar sin laburo. Ya hiciste la tenesa adentro con Maradona, que te la pusiste en contra y terminaste haciendo un negocio. El tema es que lo que te jode es que de esta el negocio lo terminó haciendo Di María y no vos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Di María? Cerró el culo mucho tiempo. Lo demostró con su laburo, con su talento, con su arte, saliendo campeón de todo, retirándose como un grande en su mejor momento en la selección argentina. Porque Messi sigue ahí, que también amenazaba con irse. Y él, como un señor, como un caballero, se retiró, hizo goles en todas las finales, la rompió. Fue uno de los motores y de los pilares fundamentales del equipo de la escaloneta. Y cuando hizo su serie, en el tráiler, obviamente, ya lo mostró Julita acá el otro día, hacen una poradio riéndose de un colorado que no le ponen Martin Lieberman. Es un chiste. Y otra, un tito que asumimos que es Toti Pazma. Pero tampoco los nombra en derecho. Bueno, por un lado ellos se enojaron los dos. Él dijo que de ninguna manera le va a hacer juicio a Di María, ni a Jorgelina tampoco, no es boludo. Pero sí me estoy asesorando para ver si puedo hacer algo contra la productora que hizo el comercial y contra Netflix, que es su socia. Primero que no dicen Toti Pazma. Acá no hay derechos de autor, no hay nada. Es una sátira que podría ser cualquiera y de última... Pero bancátela. Flaco, cuando te mandaste una cagada, cuando te mandaste un moco, cuando fuiste tan cruel. Porque una cosa es decir, no me gusta, yo no lo pondría. La verdad que me gusta, porque la verdad que tienen derecho a hablar de los jugadores, pero no pedirle de rodillas que no los llevan. Y Martin Lieberman decir que nunca iba a ser recordado como jugador de la selección. O sea, dos locos. Bueno, dice que se está asesorando y tiene derecho a reclamar, va a reclamar, por el comercial, no por la serie. Porque lo que más le molesta es en el comercial. En la serie igual, viste que yo no la terminé viendo, pero por todo lo que trascendió, Jorgelina le pega, lo nombra varias veces y ella habla de una lista negra. Muestran, muestran este fragmento de él arrodillándose. Por la serie, más allá de las cosas que dije, está todo en su derecho de hacerla y decir las cosas que quieran y hacerla como quieran. Después en el final del comercial, porque me llamaron un montón de amigos el fin de semana y también hablé con un psicólogo. Me parece un montón todo esto. Me dice, vos fijate el final del comercial, cuando Jorgelina dice a estos angelitos, liberalos. A Tito, que es Toti, todavía no. Es una comedia, chicos. A los 45 millones de argentinos, esto lo dice Di María en la serie, prefiero venir y que me putee en 45 millones de argentinos. Jorgelina, la lista negra que tenés que hacer es de 45 millones de argentinos. Lo dice Fideo en la serie. Esto es un chiste. La verdad que los argentinos no lo han puteado mucho a Di María. O sea, que a veces los periodistas deportivos traccionan a que la gente los putea porque queda un poco en cosas. Bueno, ella también en un momento le dice a Tito, no me lo liberes. Bueno, ella le está hablando como que se siente amenazado, que hay una lista negra. Y de repente entramos Ángel Debrito y yo. Apá. ¿Tenemos el audio de todo esto? Pásalo, amor. De ninguna manera le voy a hacer juicio a Di María ni a Jorgelina, pero sí me estoy asesorando para ver si puedo accionar contra la productora que hizo el comercial y contra Netflix, que es su socia. Porque si ellos me llaman a mí con un guión a participar de Quintitadores Anónimos, cuando yo no estoy de acuerdo con el guión, no lo cambian. No, pero es que no sos tu tipas manestito, te están imitando. Y la verdad que si tengo derecho a reclamar... Pero está loco, esto es un reclamo. En el final del comercial, porque me llamaron un montón de amigos el fin de semana, hablé con gente amiga y también hablé con un psicólogo, cuando Jorgelina dice a estos angelitos liberalos, a Tito, que es Toti, todavía no. O sea, la interpretación psicológica que me dio es, como que está liberando a los 45 millones de argentinos... No lo putearon 45 millones de argentinos. Vamos a seguir humillándolo, vamos a seguir escrachándolo, vamos a seguir señalándolo. Y la verdad que no me parece bien. También le quiero decir a Janina Latorre... Para mí sos ridículo. No, a mí no me molesta. Mirá si va a necesitar de vos, Di María. Se me ríe el culo. Le estoy comiendo programa, Marina, perdón. Cortá, ya está. A ver, primero, para mí sos un ridículo, porque es mi opinión, y sos un demente por primero... Ir a un psicólogo a preguntar, nadie te está amenazando, y si ahora hay 45 millones de argentinos que te están puteando y te están humillando, jodete, porque vos puteaste y humillaste al tipo y pediste que lo dejen sin laburo, porque no es que, o no, pidió de rodillas que lo saquen, ahora que se jodan todas estas acciones, tienen reacciones. Pero además ya está, ¿viste? O sea, hiciste un juicio muy bravo y pifiate, bueno, no pasa nada. Si lo querés aprovechar para tu programa, bueno, que sea, siga, siga. Permitime decir que para mí es una ridícula es lo que está haciendo, y me parece demencial meterse en este quilombo y creer que te necesita vos, Di María, para promocionar algo, por Dios. Tenía otros temitas, otro boludo de la semana, pero el boludo del día, perdón, el boludo del día para mí es Toti Pazman, su respuesta, y peor aún, meternos, qué importante es que somos Ángel de Brito y yo, que en todos los descargos aparecemos en escena. Igual me caes bien, Toti, lo peor es que trabaja en la red y ahora me lo cruzo, todo bien, pero sos un ridículo y un demente. 18.03.